Pues, empresarios de turismo opinan que sus negocios han sido muy afectados por la inseguridad. Habla el Consejo Nacional del Empresarial Turístico, ¿eh? Están cerrando el cuarto trimestre y tienen preguntas y tienen inquietudes. Y, pues, claro, ellos respaldan al gobierno en el combate a la delincuencia organizada. Pero sigue reconociendo que van para atrás, que ya no es lo mismo que cuando había, por lo menos no, esa estridencia, ¿no?, en el crimen. Y allá en Acapulco no acaban de recuperarse. Realmente, hoteleros y prestadores de servicio calculan que durante estos días de periodo vacacional tendrán una ocupación abajo de los puntos necesarios, como otros años. Cada vez va reduciéndose. Y es que Acapulco, de ser uno de los destinos de playa más deseados, cambió a uno de los más violentos. Los Spring Breakers, por ejemplo, recibieron la información de que era un lugar del que deberían abstenerse. Fue un golpe tremendo a la economía. Sí, es que eso de que te estés asoleando bajo la mirada rígida de un soldado, pues, está en chino. Así que la asociación de hoteleros y empresas turísticas en general están muy preocupados por las estadísticas que manejan números a la baja.